esto es bueno déjame bajar la musiquita otra vez déjame hacer la segunda parte del podcast que grabé esta mañana déjame dar un momentito aquí la musiquita y ¿quién quiere seguir escuchando toda la basofia que yo hablo? este ¿en qué nos quedamos? nos quedamos en la parte 2 esta es la parte 2 del famoso viaje realizado ahora en el mes de junio y julio hacia New Jersey Filadelfia y terminando en Nueva York ¿y en qué nos quedamos? en la primera parte creo que nos quedamos cuando llegué a casa de nuestra amiga Gisela Leandri Colón si más no me equivoco es Colón Gisela Leandri Colón sí entiendo que sí Gisela muchas gracias por darnos alojamiento en tu casa y tomar de tu tiempo para enseñarnos victoria enseñar enseñarnos muchas cositas aprendimos muchas cosas de la vida por allá por New Jersey Philadelphia you know what I mean y New York cuando nosotros llegamos a casa de nuestra amiga ella se encontraba o ella vive mejor dicho déjame buscar por aquí donde es que vive vive en Woodbury Woodbury allá en New Jersey si más no me equivoco si según tengo aquí en el mapa es correcto Woodbury es parte de New Jersey bueno dice ahí Philadelphia espérate donde es que está esto hay una hay una línea es como la frontera según veo aquí New York está acá arriba New Jersey donde está New Jersey no lo veo New Jersey ahí está New Jersey está en esta sección de aquí y si yo sigo esta frontera que corre a través de el como se llama esto Edgewater bla 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 como se llama este río bueno anyway la cosa es que este río que no le encuentro el nombre sale acá al océano Delaware Bay me imagino que es el río Delaware ok todos estos nombres me acuerda cuando estudiábamos en la high school clase de historia de Estados Unidos Philadelphia Delaware New Jersey New York lo que era antes las 13 colonias literalmente Boston se acuerdan del Boston Tea Party el famoso Boston Tea Party pues anyway Gisela nos recibió en el en el pueblito o la sección o el el county Woodbury Woodbury un lugar bien bonito un lugar que parece campito literalmente campito porque hay una vasta sección de bosques pinos en este caso y a mí me encantó literalmente cuando llegué al lugar tan pronto tú te bajas del auto lo que sientes es el olor a pino el olor a pino está constantemente en todas partes y por eso me encantó el área aparte de que cuando llegamos estaba nublado no había mal tiempo pero todo el tiempo los cielos estaban nublados había mucha nube y lógico al haber mucha nube no hay el sol no atraviesa y no llega mucho a la tierra y este el ambiente estaba frío había un frío de unos 50 55 grados no llegaba a los 60 y tampoco llegaba a los 45 se mantenía más o menos ahí en los 50 y estaba frío o sea yo lo sentía frío que yo recuerdo que hubo una mañana que yo salía afuera a caminar y yo dije oh shit viré para atrás me puse mi mini mi como se llama este tipo de gorrita Woody o que se yo es como una viserita que uno se pone en la cabeza no tenía la gorra mini o beanie o beanie algo así me lo puse en la cabeza para salir a caminar y estaba frío estaba frío el ambiente pues nada en mucho mucho pino mucho este pavo habían pavos libres silvestres por el área cada vez que yo salía a caminar todos los días me encontraba con tres y cuatro pavos yo les tomaba fotos y nuestra amiga Gisera me decía esos son chiquitos para los que yo he visto por aquí adultos grandotes yo wow lo que me encantó del área era que también tú no escuchabas nada si acaso a lo lejos escuchabas la autopista que estaba un poquito más abajo tú escuchabas los carros pasar escuchabas aviones como siempre porque creo que el aeropuerto estaba cerca también pero así mismo tú mirabas para arriba y no veías nada literalmente el cielo blanco completo si escuchabas los aviones y todo blancuzco medio húmedo y lo más que me encantaba como dije era el olor a pino estaba enamorado yo del área por el olor a pino y cuando salimos el primer día ya cuando descansamos nos levantamos desayunamos y el primer día lo que hicimos fue que fuimos a caminar a a Philadelphia salimos de New Jersey subimos por la autopista creo que eran como 25 minutos para llegar entonces a Philadelphia y nos detuvimos en un parking estacionamiento donde cuando uno sube arriba pues ya uno está en lo que se dice el nivel calle y creo que estábamos al ladito del lugar donde se encuentra el Liberty Bell la campana de la libertad esa que tiene un tajo de lado a lado que según la historia creo que fue que cuando la crearon y la estaban preparando ya para utilizarla y presentarla le metieron un martillazo para tocarla para probarla y ahí mismo se rajo pero la continuaron usando y sirvió como símbolo es el símbolo de libertad de la independencia en este caso pues de los Estados Unidos y pues la historia por ahí para abajo es larga y esto no pues no es un podcast de historia la cosa es que caminamos por el pues por la ciudad de Philadelphia la arquitectura era igual que siempre todo ladrillo las calles enormes y creo que ese primer día nos divertimos un ratito yendo a un museo o a un lugar que creo que se llama el museo de la ilusión algo así donde hay ciertos juegos que uno pues se distrae un ratito porque de vez en cuando se tiraba su llovizna y pues uno tenía que buscar una forma de refugiarse pues entonces cuando terminamos de divertirnos un ratito pues continuamos la trayectoria a través de toda la ciudad y ya ustedes saben la cara mía yo el celular ahora mismo yo creo que yo tengo como 700 fotos y es por lo impresionante que yo estaba lo impresionado que yo estaba de ver el tipo de estructura enorme antigua de ladrillo con estos arcos estas vigas estas tanto detalle arquitectónico a mí me encanta todo eso y Gisela nos dijo vamos a caminar por aquí porque más abajo hay un lugar que quiero que visiten y era un lugar famoso que hay en Filadelfia donde se come unos creo que son unos sándwiches grandes de bistec algo así chili steak o algo así que le dicen déjame buscar el nombre la cosa es que caminando pues a través del downtown como quien dice quedé enamorado de ciertos lugares porque ustedes se recuerdan hay películas que uno ve por televisión donde vemos este tipo de apartamentos donde uno está en la acera sube una escalerita y ahí está la puerta o entrada del apartamento y eso a mi esposa le encanta mi esposa le encanta ese tipo de de entrada le recuerda a las películas que ella ha visto ella lo encuentra hermoso y bien bonito también me gustó ver los sótanos que a veces se encuentran en estos lugares donde está en la parte de afuera y tú tienes que abrir como un tipo de puerta subterránea que se abre así en dos en dos en dos lenguas digo yo una puerta para el lado y una puerta para el otro y uno va a una escalera y llega como quien dice al sótano del edificio vi varios edificios con banderas americanas pero me dio curiosidad una que tenía la bandera la confederada que era la que todavía no era no eran los 50 estados o los 51 estados era la que tenía creo que eran tres estrellas en forma de círculo había muchos detallitos así que me gustaron mucho ver y lo mismo las aceras llenas de adoquines mucho pino mucho árbol grande enorme literalmente los árboles allá no son como los árboles aquí son bastante grandes y el color verde de allá también yo lo encontraba distinto al color verde de acá yo no sé si es por el la poca iluminación de sol que entra al ambiente porque todo el tiempo está así como que nublado blancuzco el cielo pero yo entiendo que el verde era distinto entonces llegamos a comer en este lugar famoso que se llama lo tengo por aquí Ishka como es Ishka Bible Ishka Bible Ishka Bible con doble B Ishka Bible tiene apóstrofe S y es un lugar que fue creado desde 1979 supuestamente este lugar Ishka Bible que está en la 337 Sur es un lugar donde es reconocido que en una pared tiene hasta las fotos de personas famosas que han ido al lugar y es un lugar donde hacen lo que se conoce como el cheesesteak que es un tipo de sándwich enorme de steak y con queso y la madre de los tomates que tú quieras colocarle bien 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 bueno bien rico yo le voy a poner en las fotos del podcast yo le voy a poner la imagen del tipo de sándwich del que le estoy hablando y nada cuando terminamos de comer pues lo mismo salimos caminamos vimos estatuas vimos placitas edificios y ya ustedes saben mis fotos son todo el tiempo mirando para arriba fotografiando edificios hasta que llegamos a la famosa campana de la libertad que es una campana histórica la cual es un símbolo americano de la famosa entiendo yo que es la independencia de los estados unidos si estoy equivocado pues me pueden escribir a jrvstudio pr arroba m punto com para corregirme pero era la campana lo que dicen la campana de la libertad de liberty liberty bell me pueden perdonar un momentito ya que al parecer el abanico aquí me está dando un poquito de catarro a no ser que sea el frío de la noche ya que hoy hoy 3 de julio ahora de repente en la noche comenzó un aguacero del cara nada la cosa es que terminamos cuando terminamos de ver la campana salimos del lugar y comenzó a llover y teníamos un frío brutal y dijimos necesitamos como que una sopita le voy a ser bien sincero comimos con delirio o sea comíamos en casa salíamos llegábamos a un lugar comíamos en ese lugar salíamos caminábamos un jato parece que no nos dábamos cuenta las horas que pasábamos caminando y ya nos queríamos meter en otro lado y volver a comer algo pero en este caso era necesario porque el frío y la lluvia que estaba cayendo merecía el cuerpo una sopita y nos metimos en un restaurante no recuerdo si era chino o era ecuatoriano o era coreano o era tú sabes que a veces si tú le dices a un chino coreano o si le dices a un coreano chino o algo así ellos se molestan y se pelean de igual forma no los culpo tú le dices a un puertorriqueño dominicano o a un dominicano puertorriqueño y se tienen que molestar digo si le dices a un dominicano puertorriqueño quizás le estás arreglando la vida pero anyway la cosa es que sea de donde sea que usted es si usted le dicen el nombre de donde no es pues claro usted se va a molestar como nos dijo Trump a nosotros que nosotros somos sus mexicanos favoritos mire cosa jame maría bueno la cosa es la cosa es que nos detuvimos en ese restaurante coreano o chino o lo que sea y me he comido una sopita a mi maría que cosa increíble caballero aquello estaba delicioso tenía sus fideitos tenía sus y me la comí con los palitos eso de estar utilizando tenedores no 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 palitos papá eso es lo que hay y la sopita muy buena nada luego de ahí como pues el ambiente estaba medio tú sabes lluvioso pues ya vimos lo necesario por el día de hoy y regresamos a la casa ya al otro día dijimos pues que vamos a ver hoy pues hoy vamos a ver las famosas escaleras de Rocky se recuerdan la película de Rocky Balboa la la primera donde él este él era de Philly de Filadelfia y él cuando salía a entrenar pues se daba la vuelta por el barrio y corría y fue icónico en su película en las películas de Rocky cada vez que él trepaba las escaleras de este museo de arte y llegaba arriba y levantaba las manos y gritaba lo hice que se ve caramba pues esas son las famosas escaleras de Rocky y la gente que va a visitar las escaleras de Rocky literalmente hacen eso corren desde abajo yo tengo un videito por ahí que después se los comparto le pongo la foto tengo un videito donde yo me puse a subir las escaleras este hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque hay que subirlas corriendo y subirlas de como de dos en dos o de tres en tres o sea los pasos alargados que uno tiene que dar para correr y subir hay que tener cuidado porque si no te puedes caer y darte tremenda matada y más si hay un par de gente mirándote porque todo el mundo lo está haciendo o sea tú llegas allí como turista te tomas una foto levantas las manos como Rocky que se yo tienes el museo de arte en la parte de atrás pero siempre vas a ir al final abajo y vas a venir corriendo subiendo las escaleras y había muchos turistas haciendo lo mismo pero también había mucha mucha persona local haciendo ejercicio en el área y este corrían hacían su ejercicio allí yo vi una muchacha que aquello parecía un macho porque tenía un cuerpazo increíble se veía se veía bien pero trepó y bajó las escaleras más que Rocky las trepó y las bajó yo diría como siete veces eso que entrenan en el área el museo que entramos museo de Rocky como digo yo es enorme yo estoy bien sorprendido porque por lo enorme que son las estructuras allá tú veías estas estructuras estas columnas yo no sé si son corintias o déjame ver si veo el diseño de arriba estas tienen arriba la la bolita el como que se llamaba esto ya ya yo estoy bota en esto están las columnas Dorica Jónica y si más no me equivoco corintias pues yo creo que estas son Doricas si más no me equivoco después les busco bien el detalle en en internet pero anyway entramos al museo por dentro era increíble había unas pinturas y había unas exhibiciones brutales desde la historia americana bueno hay que ir al lugar para poder apreciar la grandeza y la belleza del área el museo es tan y tan y tan y tan grande que literalmente no nos dio tiempo de de ver el museo completo o sea literalmente nos tardamos un montón en ver un ala una sección del museo que ya de repente estaban aproximándose la hora de cerrar creo que cerraban a las creo que eran las seis de la tarde y literalmente empiezan a despachar a uno o sea van cuarto por cuarto sacando a la gente y tirándolos por la salida si saliste por al frente nítido si saliste por al lado pues tú caminas y llegas como puedas al frente o a donde tienes tu auto pero ellos empiezan a limpiar el museo a sacar gente por la salida de emergencia o la salida disponible pues lo que hicimos fue cuando en un principio estábamos tímidos entrábamos a un cuarto mirábamos las pinturitas las apreciábamos leíamos alguna descripción que se yo wow que brutal que nítido que se yo y así vamos pero al yo ver como que si yo si seguimos este paso no nos va a dar tiempo ver el museo completo aparte de que la entrada que pudo haberme costado con el grupo completo de personas como en 90 o 100 pesos me vino saliendo como en 35 dólares porque como soy estudiante universitario estoy haciendo la maestría pues tengo mi ID de estudiante y yo presenté mi ID de estudiante y entré a precio de estudiante mi otro nene es universitario también entra como estudiante mi otro nene que ya está graduado pero él todavía dijo que era estudiante y entró como estudiante y entonces este la hija de nuestra amiga Gisela ya es una señorada este creo que tiene sus 26 años si mal no me equivoco 24 o sea que ya está ya está también entrada en edad pero como es bajita y chiquita Alondra pues ella entró como si fuera una teenager de 18 años así que aprovechamos nuestra altura aprovechamos nuestra condición de estudiantes y la entrada nos salió barata eso yo dije miren mis hijos caminen por ahí para abajo vean las cosas tan 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 retratenlas con sus ojos y caminen por todo el museo hasta donde puedan porque si nos quedamos en este paso literalmente no vamos a disfrutar de todo lo que hay aquí adentro y como es la única vez que vamos a venir aquí pues denle rapidito así denle rapidito al caminar y denle para abajo al museo la cosa fue que todo el mundo hizo si todo el mundo se separó todo el mundo se fue para donde querían ver todo el mundo se puso a mirar otras cosas lo que más le llamaba la atención y de repente yo estaba solo yo dije fíjate que yo me voy a gozar esto solito y me empecé a dar la vuelta por por todo o sea yo trataba de verlo todo a un paso aligerado la cosa es que cuando llegó la hora de salir pues me botaron por un ascensor que me llevaba creo que a la parte de atrás del museo y mi esposa y mi otro nene Gabriel con con las amistades se fueron por el frente ellos lograron salir por el frente y yo salí con Ángel mi hijo mayor salimos por por una de las salidas laterales entonces pues nosotros pues nos llamamos mira espérame en las escaleras de Rocky que yo voy para allá y dimos la vuelta que se yo llegamos al museo y entonces en el museo pues allí nos tomamos una foto hicimos selfie que se yo y hicimos las fotos de 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 Rocky e hicimos la el videíto de Rocky subiendo y bajando que se yo fue una tarde divertida nos gozamos la la tarde y cuando salimos del museo pues caminamos por el por el área creo que había una más abajo en el lago había este una sección y si más no me recuerdo había unos preparativos para una boda que se estaba realizando en el área allí pues como siempre nos tomamos nuestras fotos familiares que se yo y salimos regresando al apartamento fuimos al apartamento comimos que se yo y entonces fuimos salimos otra vez esa noche había que tratar de gozarse el tiempo completo y fuimos a jugar a a este lugar donde hacen golf que se llama Top Golf allí dimos par de palos yo pues si nos divertimos un rato pero ya cuando nosotros fuimos a Texas en el 2021 hicimos lo mismo nos invitaron a un Top Golf y ya teníamos la experiencia eso que yo fui meramente por salir esa noche no no me mataba por ir a jugar otra vez en Top Golf así que salimos de Top Golf y cuando nada al otro día pues lo mismo yo todas las mañanas trataba de hacer una una caminata por por todo Woodbury por el área donde me estaba quedando para tratar de hacer calistenia mantenerme mantenerme calientito porque hacía frío hacía frío y y había que mantenerse haciendo ejercicio al otro día creo que era viernes ya ese día salimos otra vez a Filadelfia y llegamos hasta hasta la zona del City Hall diablo que tronco de estructura yo jamás jamás en mi vida mira el Capitolio de aquí de Puerto Rico donde donde se encuentran los que roban el Capitolio de Puerto Rico es un nene teta pero un nene teta teta tetilla o sea un bebé en comparación al City Hall de Filadelfia ese día cuando llegamos allí comenzó a llover y tuvimos que ir un momentito a la parte subterránea de un lugar allí que no me acuerdo cerca del City Hall y nos detuvimos en una tienda para comprar unas capas este y las capas nos sirvieron pues para volver a salir afuera cuando salimos estaba lloviendo a cántaro suerte que yo tenía la aplicación Windy la cual me decía el tiempo de duración de la lluvia la dirección etcétera etcétera mira vamos a quedarnos aquí refugiados por los próximos 10 minutos y cuando termine podemos salir a caminar porque la lluvia termina en unos 10 minutos pues anyway cuando salimos del refugio donde estábamos con nuestras capas pues comenzamos a caminar y creo que era el el Love Park si más no me equivoco yo no 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 recuerdo el nombre del del parque o de la plaza era algo del Love Park que se yo la cosa es que de repente vuelve y cae otro aguacero pero que clase aguacero suerte que teníamos capas pero con todo y eso yo me mojé los tenis pero no me importaba porque lo que tenía frente a mi era el City Hall y yo decía diablo pero que cosa más increíble se cubría una cuadra completa y el ver lo robusto lo grande la arquitectura el detalle de ese edificio gubernamental diría yo es una cosa espeluznante fuera de este mundo así que si usted se encuentra en Filadelfia dese la huertita por el City Hall para que para que vea estando allí decidimos detenernos en una pizzería comimos pizza y lo que me encantaba de la pizzería era que cuando fui a ordenar mi esposa pues quería asegurarse de que su porción de pizza pues tuviese queso que fuese de queso solamente y al ella preguntarme o decirme eso la cajera entiendo yo que era venezolana por el acento y pues me contesta en español y yo le dije podemos hablar inglés conmigo no hay problema es que quiero practicar y ella me dijo ok it's not a problem pues la conversación siguió en inglés y este yo simplemente le dije I wanna practice so if it's ok with you I wanna speak english ok y ella sabía que yo sabía español pero yo quería practicar o sea yo no estaba negándole su lenguaje ni nada de eso o sea simplemente yo quería practicar el lenguaje y entonces estando allí pues nos atendieron comimos pizza esperamos que que bajara el volumen de 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 la lluvia y cuando terminó pues salimos afuera y comenzamos la caminata nuevamente y nuevamente bordeamos todo el city hall vimos par de estructuras que se se encontraban en el área y en una parte hasta lo atravesamos porque hay una déjame ver si lo encuentro por aquí hay una apertura donde literalmente tú entras y pasas atraviesas el city hall de una calle a otra cuando llegamos al otro lado pues nos pusimos a hablar y que se yo vamos a coger el software y mi hermano hasta ahí llegué yo hasta ahí la la cara de felicidad me me hizo qué caramba es esto wow miren yo nunca había visto un tipo de subway el tren de puerto rico es una belleza o sea el trencito o la porción de tren o la imitación de tren que tenemos aquí en puerto rico el tren urbano es una belleza de tren está bien cuidado está acicalado cada estación es una belleza no importa el tramo que usted corra desde bayamón hasta hasta allá hasta sagrado corazón el tren de nosotros es una belleza tan pronto yo comencé a bajar las escaleras de ese subway el olor a miau llegamos a un punto donde había una parte donde había un montón de deambulantes o punto yo no sé qué yo sé que yo les decía a los míos no miren para allá sigan caminando por aquí y denle por y para abajo rapidito que yo pues les voy protegiendo las espaldas lo más que pueda porque para colmo pues teníamos que pararnos en una maquinita para coger el ticket del tren y este yo estaba nervioso porque metido en ese subterráneo con esa peste a meado el tipo de persona que tú te encuentras por ahí luego cuando compras y pagas y entras tú literalmente ves a dónde te vas a meter cuando nos metimos al tren yo decía dios mío qué carajo es esto o sea literalmente yo decía el tren de puerto rico si si no lo abandonan y les lo llevan a todo puerto rico le dan la vuelta a puerto rico yo entiendo que sería la mejor inversión que tú te puedes imaginar que se crea aquí en puerto rico desde lo que es usted montarse digamos en la estación de bayamón en un tren y decir voy para ponce y digamos en dos horas estás en ponce pero estás visitando la montaña ves esos paisajes si acaso te metes subterráneo por algún túnel como en río piedra que no hay no había forma y había que meterse bajo tierra es lamentable que no le estén sacando el provecho que deberían de sacarle pero la cosa es que cuando salimos a la superficie que llegamos al otro lado creo que bajamos como como siete calles nos bajamos en la en la 36 y en la 36 llegamos al famoso Amtram que es este tren es una estación de tren que corre por los estados por ejemplo el hermano mío Javier que vivía en West Virginia y bajó hasta Florida él hizo ese viaje en en el tren Amtram creo que eran unas ocho horas de viaje pero es un tipo de aeropuerto pero en vez de aeropuerto ferrocarril puerto no sé tren puerto no 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 tengo en la mente ahora mismo cuál sería la palabra correcta pero era era brutalmente ver esta estación enorme y ver cómo la gente llegaba con sus maletas como si fueras a un aeropuerto y compras el pasaje ves este el ambiente y es un ambiente a sí mismo un ambiente de aeropuerto y ver perdón y ver gente esperando en 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 su asiento este para para poder tomar su próxima salida o su próximo vuelo por tren como diría yo hacia el próximo estado muy 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 interesante so ya tenemos unos 40 minutos otra vez de audio so yo creo que voy a tener que hacer una tercera parte de este videito porque es mucho el detalle que que tengo que contarles so vamos a dejarlo aquí cuando termine cuando salimos del antram regresamos para atrás con con el subterráneo ah eso es otra cuando regresamos para atrás para para tomar el subterráneo yo tuve que literalmente tener de frente a mí un bojachón un tecato con una con una tequila de ron encima y él me hacía así con la con la botella ofreciéndome yo no 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 pero yo vi en serio yo decía dios mío ayudaba quizá todavía es que yo tengo que sacar el puño y metérselo a este pero claro no lo voy a hacer pero es una situación bien difícil porque tú estás tratando de darle a los tuyos a tus hijos a tu esposa qué sé yo tratar de tener una experiencia bonita y meterte otra vez en el subterráneo para regresar para atrás y recibir una experiencia peor del principio pues era difícil y yo tuve al tecato ese frente a mí como 20 minutos en lo que él se bajó en otra en otra parada pero yo decía dios mío qué qué hago porque yo estaba entre él estaba entre los míos yo pues bloqueando como quien dice el camino porque él quería ir por todo el vagón este mostrándole a la gente la la caneca que tenía y apestaba con como loco o sea que ya tú sabes que ese hombre estaba agendido y sin bañarse por un par de meses bueno nada vamos a dejarlo hasta ahí por el momento en esta segunda parte y ya mañana o mejor dicho cuando haga la tercera parte vamos a hablar cuando fuimos a visitar Ocean City ahí vimos un viaje desde New Jersey y bajamos hasta la costa de New Jersey y llegamos a Atlanta City o mejor dicho un poquito más para el lado llegamos a Ocean City y en Ocean City lo más interesante es como ver un tablado enorme que corre por la playa playa enorme todo allá es enorme y lo más interesante que me cuentan del Ocean City hay muchos es como ver un como un este aquí en Puerto Rico la la ay Dios mío como que se llama esto la costa donde están todos los hoteles este Central Park ya estoy cansado ya es de noche Dios mío te me olvidé el nombre es como ver un gran tablado la guancha pero enorme donde hay muchas tiendas hay playas al otro lado la avena blanquita enorme la playa bien larga y lo que lo más interesante del pueblito o de Ocean City es que ellos banearon banearon o si ban sacaron por decir así sacaron el alcohol o sea el alcohol allí en Ocean City está prohibido no se puede tomar alcohol ni llevar alcohol a ese lugar y porque el lugar está hermoso precioso tú puedes ahora mismo alquilarte un apartamento tú si quieres turistial puedes ir a Ocean City alquilar un apartamento sabes que vas a estar en un poblado en un pueblito donde no vas a ver un borracho no vas a ver problemas porque la gente no está bebida y tú puedes salir de tu apartamento tranquilo puedes llegar a un área donde hay ferias juegos lugares para comer está la playa había algo cómico que el horario allá pues en verano pues se alarga por ejemplo creo que viene oscureciendo como a las 9 de la noche y lo cómico es que cuando empezaron a darle el anuncio de que la playa cierra a las 8 de la noche y yo decía diantre que bueno cierran la playa de noche bien que es y eran las 7 y media y todavía estaba el sol y yo decía ah es que cierran la playa en media hora eso que sí esa era otra cosa el cuerpo tenía como que acostumbrarse a ese cambio de horario ese cambio solar donde dan las 8 y media de la noche y todavía tú ves es el sol literalmente vamos a dejarlo hasta aquí hasta Ocean City en Ocean City lo único que hicimos fue caminar y caminar y caminar comer en un lugar mexicano y hacernos una foto de estas clásicas donde uno se viste y se parece un vaquero parece un gangster etcétera etcétera y esa foto que hicimos creo que se llama Lucky Lady Salon más o menos fue el tema que escogimos y tenemos una foto donde estamos vestidos como si fuéramos gangsters tenemos nuestras pistolas nuestras metralletas etcétera y estamos vestidos con ropa de gangsters y las chicas pues están vestidas como si fueran el tipo de prostituta de aquel tiempo bailarina que se yo de barra se llama Lucky Lady Salon es la el tema que escogimos para la foto vamos a dejarlo hasta aquí y nada y mañana continuamos voy a tratar de hacer una tercera parte para poder darle un final a esta travesía de nuestro viaje a la ciudad de New Jersey Philadelphia y Nueva York aquí en JRV Studio chico Gracias. 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 Gracias.